El generalísimo Franco, acompañado de su esposa, ha acudido al aeropuerto de Barajas, donde ahora aterriza el avión real de los soberanos griegos. El príncipe, don Juan Carlos y la princesa Sofía están presentes en el recibimiento. Descienden del aparato el rey Constantino y la reina Ana María. El soberano de Grecia saluda al jefe del Estado español. Ahora reciben la cordial bienvenida de sus hermanos los príncipes españoles. Los ilustres viajeros vienen con carácter privado para asistir a las sesiones del Comité Olímpico Internacional, del que es miembro el rey Constantino. Sus excelencias despiden a los soberanos que se hospedarán en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. ¡Gracias! 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 Gracias.